Música Mejores espacios para circular. El alcalde de la ciudad supervisó distintos proyectos que mejorarán la calidad de vida de los vecinos. Entre ellos, un proyecto de recapeo de 4,571 m2 en zona 2. Trabajos de mejoramiento en el Instituto de Educación Básica, PEMEM, Zona 1. Y el avance de obra en la construcción de estaciones de transmetro, entre otros. La carrera 10K está de vuelta. El banderazo de salida será el próximo sábado 28 de mayo a las 7 de la noche. Saliendo de la Municipalidad de Guatemala, pasando frente a la Catedral Metropolitana, Nuevo Portal de la Sexta Avenida, Plazuela España, entre otros. Arte, Música e Historia fueron parte de Una Noche en la Calle de los Museos. Actividad que se realizó el pasado 30 de abril en Zona 13. El propósito es crear espacios de recreación para todos los vecinos. Para conocer más de estas actividades, puede ingresar en Centro Cultural Municipal Álvaro Arzú Yrigoyen en Facebook. Le recordamos unirse al programa Más Vida, de la Secretaría de Asuntos Sociales de la Municipalidad de Guatemala, creado para impulsar el estado nutricional, físico y mental de los vecinos. Para más información, puede ingresar a www.masvida.muniguate.com Porque juntos, logramos más.